Con información sobre los hilos. Pues mira, debido a los últimos acontecimientos que ha existido en Mazatlan, con respecto a que todavía dudaban si los hilos explotaban o no explotaban o no se quemaban, una porrajera que está fuera de Mazatlan, porrajera del puerto, que se incendió en un hilo, un almacén de maíz de los taítas de Unic, que se incendió, y en Rosario, Sinaloa, un almacén de los taítas de Unic, que se incendió y explotó, y un conflicto privado de un incendio también en los taítas blancas de su momento. Pues están las evidencias de que estas empresas, estos contenedores de granos, que son los hilos, son altamente peligrosos, pueden explotar, se han incendiado. Hay antecedentes, ¿verdad? Hay antecedentes en Mazatlán. Entonces, lo que estamos solicitando de la Comisión de Urbanismo, dirigida por el traidor de Césarraga, es que sesionen lo que ya tienen como compromiso en cabello para el cambio de uso de suelo, y definitivamente reinstalar estas empresas. Si bien, por ahí hubo unos acuerdos de que iban a mover unos hilos, unos metros, eso no ayuda, eso debe dar una aspirina, un dolor muy fuerte de cabeza. ¿Dónde están ubicados? Pues nosotros somos la Comisión Social y representantes del traccionamiento de Paseo de los Olivos. Pero más allá de esto, también estamos viendo esto por toda la gente de todas las colonias que viven alrededor. Los taítas blancas están a la salida, pasando el puente de donde está la clínica, el puente superior ese. Y estamos peleando y luchando por que se reubiquen, tratando en este intento de conservar las vidas humanas de todas las que viven alrededor de estas empresas. Ya ven ustedes poner puestos una denuncia aquí, ¿verdad? En Cabildo. Pues ya vamos a cumplir un año, precisamente ahora cumplimos un año con esto. Ha habido buena voluntad, pero hasta ahí ha quedado de los empresarios. La voluntad no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones. Y seguimos viendo los hilos ahí. Entonces, pues ha habido errores por parte de las autoridades administrativas o de aquí del Ayuntamiento en cuanto habían otorgado permisos a las administraciones anteriores para seguir con la construcción de hilos. Porque si es la misma autoridad quien indemnice a estos empresarios, digo, caray. Cuando ya hay zonas que se están organizando, deben de detener ya cualquier crecimiento de estas empresas. Las razones por qué siguieron otorgando permisos, pues bueno, que nacidos no saben, pero sí las acciones es reubicarlos. No queremos que truene una. Que ven un ciclo, que es lo que ahorita más nos preocupa y buena en las estructuras. Entonces, un ciclón ahorita en estos tiempos, donde el clima es muy traicionero, un ciclón 4 o 5 que no llegue, como le pasó a los cabos, destruye totalmente los hilos. Va a volar toda esa estructura. Y por eso está temblando, ¿no? Algo que no se había visto, el Choice. Estamos en una franja sísmica. ¿Quién nos garantiza que esas estructuras no se van a fusurar? Y el efecto de una venida de grano en este tonelaje es el efecto de un agua de un zonamón. La barra que divide nuestro fraccionamiento con tortaditos blancos es nuestra barra. Es una barra de bloco. Ni siquiera pudieron construir, por prevención, una barra de un zonamón. ¿Qué van a hacer ahorita? ¿Qué van a hacer? ¿Un pantón o no? Este, pues, en este bloqueo de la atención al público, simplemente se le llama la atención de las autoridades de la Comisión de Urbanismo. Nos comentan que Humberto de Cerro, el de Viajes, porque ya nos atendió Esperanza Cazuga, ya tomó la información. Estamos esperando a que solicitamos la presencia de los demás regidores que internan en esta comisión para poder comprometerlos a una reunión conjuntamente. Ellos, nosotros y los empresarios. Y, pues, en base a la ley y los reglamentos que nos rigen, que nos protegen. Porque esto no es un movimiento simplemente por el hecho de que estamos en ilegalidad. Estamos haciendo las cosas de acuerdo a todo esto que nos protege y las acciones. El pueblo grande de desarrollo urbano y matrimonial, estas empresas están ubicadas en el problema con el polígono H4. H4 significa la zona de más alta densidad poblacional, por 400 hectáreas. Entonces, el reglamento establece que no debe de existir empresas de tipo. De ahí, desde ahí estamos hablando de ilegalidad por parte de Castaí. ¿Peligro latente? Ahí existe peligro. Está y no queremos que pase un caso como la guardería ABC o San Juanico. Si bien estaban en una zona donde no había tanta densidad poblacional, ahorita ya existe. Y aquí las autoridades tienen que aplicarse para que la imagen urbana también, que no solamente son los espectaculares, la imagen urbana que no solamente son los anuncios, se modifique, sino también la imagen urbana y de seguridad que tenemos nosotros en esta zona se mejore quitando estos sellos y utilizando esas áreas para campos deportivos, ¿cómo es la traducción de mi vida? ¿Su nombre? Oscar Saterhía. Información en Mazatlán, Sinaloa.